Y bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video por el canal. Os vengo a traeros chicos como conseguir la skin VIX totalmente gratis. Si no le das like en menos de 3-2 segundos tendrás mala suerte el resto de tu vida. Código Brian16. Y bueno chavales, antes de empezar con el video, quiero decir que me dios una oportunidad os suscribáis y activéis la campanita chicos. Y una vez hayáis suscrito, poned en los comentarios hasta soy nuevo, ¿vale chicos? Y quiero mandarle un saludito a todo lo que estáis saliendo por pantallita, ¿vale chicos? Muchísimas gracias por esta oportunidad. Deciros que gracias a vosotros chicos me entran ganando en subir más videos, ¿vale? Muchísimas gracias. Seguidme por Instagram si todavía no estáis, ¿vale? Está bien, no me seguís. Y bueno chavales, vamos con el video. Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es irnos a usted. ¿Y dónde pone? Al final chicos, donde pone encuestas de jugadores tenemos que desactivarlo, ¿vale? Le damos a aplicar y después le damos a activar, aplicar, ¿vale? Vamos para atrás y nos hemos activado esto chicos. Aquí tenemos que apoyar a alguien, ¿vale chicos? Ya si me queréis apoyar a mí, la verdad que os agradecería muchísimo. Si me apoyáis podéis poned por los comentarios hasta soy nuevo, código BLYON16 chicos. Y lo agradecería muchísimo chicos. Y os compráis cualquier cosita con mi código en mi misma fotito por Instagram que lo tenéis en la descripción. Bueno chicos, una vez que hayamos hecho esto, tenemos que irnos hasta aquí chicos. Darle a este al baile, aquí, aquí, ¿vale? Y damos una vuelta, ¿vale? No salimos, no vamos aquí, ¿vale? Y lo que tenemos que poner es irnos a comentarios. Le damos a opinión, error, opinión, error. Le damos aquí, error. Y ponemos en asunto skin, bigs, free, error, ¿vale chicos? Y tenéis que poner vuestra irnos. Muy importante, ¿vale chicos? Y chicos, deciros que no es baneable. Para la gente que me preguntáis, no es baneable. Tenéis que poner vuestra irnos, chicos. Si no la ponéis, no va a salir, ¿vale? Copiáis estos chicos, ¿vale? Le damos aquí. Y aquí chicos, tenemos que añadir tres puntos, ¿vale? Una vez que hayáis hecho estos chicos, le dais a enviar. Le damos a enviar y le damos a confirmar, ¿vale chicos? Y ahora tendremos que ir otra vez al mismo sitio de antes. Y darle a filtro del lenguaje de adulto, ¿vale? Lo desactivamos chicos, le damos a aplicar. Y reiniciamos chicos. Y bueno chavales, vamos a reiniciar. Y bueno chavales, una vez hayamos reiniciado, tendría que haber salido. Si no os ha salido chicos, esperad una semanita o dos, ¿vale chicos? Deciros también que es muy importante que lo hagáis súper rápido. Porque esto lo parchea Epic Game totalmente rápido, ¿vale chicos? Y bueno chavales, a mí no me ha salido, pero espero que a vosotros os salga. Si os sale, ponedmelo por los comentarios, ¿vale chicos? Hay mucha gente que os sale, ¿vale? Los doquitos. Y chicos, si no os ha salido a la primera, intentadlo a la segunda o a la tercera. Y si no chicos, esperad una semanita o dos semanitas. Y bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. No se os olviden apoyarme con el código que está saliendo en pantallita y suscribiros al canal chicos. Y ponedme hasta sois nuevos en los comentarios chicos para saludaros en próximos vídeos. ¡Chao!